Yeah, para ser un rapero, tienes que empezar desde el suelo, vivirlo y sentirlo Yeah, soy el Tenfold, nuevamente Kingdom Record Emprendo un camino de luchas y fracasos, mis sueños están altos y aún no los alcanzo Sigo escalando pa' ver si sale algo, llevo rato escribiendo palabras reales, canciones que tocan a muchos corazones Yo sigo así, pa'lante, sin colgar los guantes, estoy activado con este movimiento Cruzo hasta el otro lado de condado en condado pa' que vean que la tierra cocatleca también tiene su escuela Y que vamos pa' delante, le duela a quien le duela, raperos guanacos con la mano en alto Siempre representando con orgullo el azul y blanco Sigo cabalgando en el desierto, caminando y este género empujando Pa'lante y que sigan los calambres para aquellos que critican Yo no les paro, seguiré hasta que Dios me preste vida Rapeando, haciendo muchas rimas, subiéndome a tarimas, poniendo adrenalina Así como les gustan mis niñas latinas Yeah, yeah man Esto es cultura, es real, no bla bla, no, 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 no Yo avanzo, caigo y me levanto, pero sigo en esta onda porque es duro lo que traigo Talento real, cultura pa' explotar, no me gusta alucinar, ni tampoco imaginar Pero en serio, soy un rapero, lo que tengo lo demuestro Simón, soy el demfor, el que no anda con misterio, ni secreto Me gusta ser directo con mi plebe, con mi gente Así es, no me gusta, no salvé que soy el mejor No lo digo yo, lo dicen ustedes porque sienten este pro El rap y el hip hop, llego para quedarse Aunque muchos lo digan que esto es un disparate Me vale un reverendo y de esto más aprendo Por eso, seguiré escribiendo canciones y consejos Y no pararé aunque difícil esté el tiempo Yo canto por el joven y también por el viejo Lo que ellos no lo dicen, aquí se los expreso Porque veo el sufrimiento y yo también lo siento Soy muy honesto, no me gustan los desprecios Yeah, yeah man Esto es cultura, es real, no bla bla, no, 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 no Esto es cultura, es real, no bla bla, no, 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 no Sigo en el escenario, rapeando, improvisando Guerras y batallas dominando Kingdom record, el fresh, cultura navegando Simón para el rato, 10-4 del cerro más alto Ya llegué, sírvanse unos tragos pa' que la pasemos bien Y un par de cigarros pa' echar humo como el tren Con este musicón represento a El Salvador Mi país el mejor, you know Un saludo pa' los grandes y pequeños raperos Que luchan por sus sueños y ponen todo su empeño Crucen los obstáculos y sigan ascendiendo Lleguemos hasta adentro, ganemos el respeto Con talento verdadero, pa' que vean que esto es bueno Y que sigues sin freno, ganando más terrenos Al paso del tiempo, dejando monumentos Huellas, rimas con escuelas, como dice mi abuela La esencia, les portan en botellas, no en barriles Así que no te humilles con tu estilo Miles te siguen, pídele al Señor Que siempre te guíe, tu camino siempre brille Yes, you know Esto es cultura, es real No bla bla, no No, 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 no Esto es cultura, es real No bla bla, no No, 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 no Esto es cultura, desde la tierra Cuscatleca Es pa'l mundo, soy el Tenfor Yeah, Kingdom Record El Fresh Yeah, man No, 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 no